¡Es un honor estar con Obrador! Compañeros, dentro de ocho días vamos a poner nuestro altar aquí. Les recuerdo que hay que traerse el pasuchil, veladoras, algo que se les ocurra. Vamos a hacer como el año pasado, no sé si vieron, fuimos muy elogiados en el Facebook, en el Twitter, porque tuvimos muy bonita ofrenda de muertos. Al rato van a pasar, a las cinco de la tarde pasan por aquí las Catrinas, empiezan las marchas de las Catrinas, pero nosotros dentro de ocho días vamos a poner nuestro altar. Si quieren que sus muertos estén acompañándonos, traen su foto o si quieren que la hagamos sin fotos, hay ustedes cada quien, la próxima semana yo traeré el pan de muerto para compartir para todos. Y este, hoy traje unas pocas tazas, las compré en 4.80, las voy a vender en 5 pesos, pero piensen bien, es para que se las lleven y las laven y las traigan dentro de ocho días. Ya no vamos a usar nada desechable, nada de desechables vamos a utilizar ya. Incluso yo estoy haciendo mi labor, ya tengo bolsa chiquita, mediana, grande, para ir al súper, y ahí echo mis limones y llevo unos toppers y ahí vacío yo la carne que compro. Entonces yo les recomiendo compañeros que ya hagan esa acción, parece que es mínimo lo que hacemos, pero ya en el global es muy importante. Traten de no usar los desechables, no pidan popote cuando van a tomar algún líquido en los restaurantes. Entonces un popote hecho multiplicado por miles hace una gran aportación a nuestra patria. Estamos tratando de cambiar las cosas, entonces empecemos por nosotros mismos. No desechables, no popotes, no bolsas. Les voy a mostrar las bolsas que yo llevo al súper. Yo procuro, porque hay gente que me dice, es que luego pesan más. Estas bolsas no pesan nada. Si ustedes las ponen en la báscula no pesa ni un gramo la bolsa. Entonces yo aquí echo el jitomate, la cebolla, y cuando llevo a la caja me la van pesando y me la vuelven a empacar en mi misma bolsa. No necesito agarrar las bolsitas de plástico que les ponen ahí. Creo que es la única que traigo ahorita porque se las traía para mostrarla. Pero yo tengo varias de esas. Procuren o háganselas ustedes con tela muy ligera de manta o lo que sea. Y en eso traigan su verdura, las pueden lavar, las pueden volver a ocupar. Y así es fácil de cargar y se ahorran no tanto plástico. Me decía la encargada de aquí, de la tienda de Aurrera, que la gente se molesta cuando no les dan bolsas plásticas. Que luego habían tratado ellos de darle a la gente en cajas de cartón y la gente se enojaba mucho. Entonces vamos a contribuir y vamos a empezar a decirle a la gente, vamos a hacer algo por nuestro planeta, no por nosotros. Como les he dicho, nosotros ya estamos con un pie afuera, pero por los que vienen, les estamos dejando un mundo inundado en plástico. Vamos a procurar ya no usar nada de plástico, nada de desechable. Vamos a tratar de hacer que esto funcione. Ahora las cosas les recuerdo, dentro de ocho días, veladoras, cempasuchis y lo que quieran contribuir para nuestra fruta, para nuestra gran ofrenda a nuestros muertos que se han ido y que sufrieron con la esperanza de ver un México mejor y que a nosotros nos tocó ver el triunfo de nuestro líder y se los vamos a participar aquí con nuestras veladoras para que les llegue el mensaje de que lo hicimos. Antes había una frase, cuando uno se entercaba en algo y luego la gente se contestaba, ¿le quieres ganar al PRI? Pues sí, pues sí, y le ganamos. Están desesperados PRI y PRD porque nos están culpando de su debacle. Todo el mundo dice que nosotros contribuimos a que ellos fueran un fracaso. No, que no se equivoquen. Ellos solo fracasaron. Ellos solo hundieron a nuestro país en esta pobreza. Respecto a los inmigrantes que quieren entrar de Honduras a nuestro país, he oído unas frases de gente que quiero mucho, que me duelen, porque se ponen a juzgar. Sé que hay, ¿cómo les diré? Hay mano negra en esta, es una cuestión política. Trump viene, se va a reelegir y entonces provoca la CIA y todos ellos estas oleadas para que vean lo necesario que es el que él siga en el poder y lo necesario que es el muro. Lo sabemos, pero esta gente no es tan fácil que la manipule nada más, porque así como así, si no es su... se abocan a su desesperación. Ayer se regresaron más de mil personas a Honduras. Les dijeron, te hacemos el pago, te regresas, y el presidente de Honduras, junto con el de Guatemala, se comprometieron a buscarles trabajo y tratar de arreglar un poco las cosas. Pero la mayoría no quieren regresar y mucho del temor que hay es que se queden aquí. Andrés Manuel está tratando de que los campesinos y la gente más pobre tenga una seguridad social, los mexicanos. Pero dice que si este plan avanza, va a haber para todos. Incluso se puede contagiar a Centroamérica a que haga lo mismo, que empiecen a impulsar el campo. Guatemala tiene mucha industria, mucha maquila. Ustedes pueden ver, mucha de la ropa que traen ustedes está maquilada en Guatemala. Guatemala tiene mucha maquila, pero lo malo es la inseguridad. Es el mismo problema. Uno escucha a la gente de los que están hablando y dicen, es que sí tenía trabajo yo, pero mataron a fulano, a mengano, y se hicieron contra nosotros, otros que tenían un negocio y el crimen organizado celoso. Entonces escucha uno todas estas historias y dice uno, Bueno, pues amigo, aquí estamos igual. Tenemos la esperanza que a partir del primero de diciembre las cosas cambien. No va a ser fácil. Necesitamos mucho, mucho apoyo de la ciudadanía. No es que nosotros digamos, regresense, váyanse, porque ellos ni siquiera quieren quedarse aquí. Ellos piensan cruzar la frontera, que no va a ser fácil, no va a ser así tan sencillo ir a Estados Unidos. Ellos no lo van a permitir y le están sirviendo para que Trump haga su muro. Y entonces es muy difícil que esto lo logren ellos, que logren pasar y dicen el problema en la frontera ya está muy, muy, muy grueso con los haitianos, los colombianos, los venezolanos, que tratan de pasarse al otro lado y no lo han logrado para que todavía llegue toda esta oleada. Vamos, nosotros apoyamos a la gente como ser humano. Como ser humano, por supuesto que vamos a participar en que coman, en que tengan agua, en darles un suéter, un abrigo, lo que sea necesario a estos hermanos que la verdad son seres humanos. No tenemos por qué decir, no, regresen, se vayan. No sabemos su vida, sus casos, no sabemos, pero sabemos que atrás de ellos haya una manipulación muy, muy maldita de estos neoliberales para que Trump siga en el poder. Entonces, lo que podemos hacer, lo que podemos apoyar es no atacarlos, no vernos como atacantes. No voy a hacer caso, yo voy a ser parte de lo que digo ahorita, no voy a usar nada desechable. Exacto, gracias compañero. Voy a educar a mi familia y voy a empezar por mí para no usar nada desechable. Lo hacemos por el futuro de nuestro planeta. Entonces, les digo, vamos a apoyar, vamos a ayudarlos y no nos vamos a meter ni en contra ni a favor. Ellos saben su lucha, nosotros estamos ahí para apoyar al ser humano, a los niños, a las mujeres, que si visitan comida, que si visitan, se les va a apoyar, pero no vamos a decir regresense o pinches mugrosos o son delincuentes. No, no hay que caer en eso, porque así nos tratan a nosotros en Estados Unidos. Exactamente las frases que a mucha gente que quiero ha ocupado contra estos centroamericanos, yo los he oído en Estados Unidos. Yo contaba en el Face que cuando yo hace 46 años vine a estudiar a la UNAM mi carrera. Me vine a estudiar, había compañeros chilangos que me decían que veníamos a ocupar sus lugares y sus trabajos y nos hacían a un lado y nos trataban mal a muchos que veníamos porque veníamos de ranchos. Para ellos Torreón, Coahuila, Monterrey, Chihuahua eran ranchos y veníamos a ocupar sus espacios. Nosotros nos veníamos porque aquí había un futuro mejor. Aún todavía ahora hay un futuro mejor en la capital. Por eso Andrés Manuel está pretendiendo que, por ejemplo, la CEP se vaya a Puebla, la salud se vaya, que se empiece a descentralizar para que haya las oportunidades en varias partes de la República y no toda la gente quiera y que haya varias universidades de buena calidad en toda la República y la gente no tenga que venir a estudiar aquí. Fíjense, cuando el Politécnico se abrió, se abrió para que Tabasco, Chiapas, Campeche, tuvieran ingenieros para mover el petróleo. Ingenieros que trabajaron los pozos petroleros mexicanos, pero ellos tenían que venirse aquí y muchos de esos estudiantes ya no se regresaron. Entonces Andrés Manuel, lo que ahora pretende es abrir las universidades para ingenieros petroleros, pero allá, en Campeche, en Tabasco, en Chiapas, para que ahí se queden y ahí se preparen y nos ayuden a sacar de este bache a nuestra querida República Mexicana, a nuestro México que está herido, está herido de muerte, pero viene un aire de esperanza. El próximo domingo no quiero que nadie me venga a decir, no quiero, porque me voy a enojar, que no han votado. No quiero que nadie, porque empieza el 25 y termina el 28. Tienen tres días para ir a votar. Va a haber aquí en Reforma Insurgentes, va a haber en la Glorieta de Insurgentes, va a haber en muchas partes, no es fácil en ciertas, en la Magdalena Contreras, en varias, hay tres o cuatro nada más casetas, pero son tres días para buscarlas. Si alguien necesita que le diga dónde hay, al ratito nos acercamos y buscamos, pueden votar una sola vez, porque con la credencial de elector las van a apuntar y aunque votaran en otro lado, se va a invalidar el voto. Pero hay que votar, estos personajes que quieren el voto para que se haga el aeropuerto, están trabajando en toda la República tratando de convencer a la gente, si alguno de ustedes ve la cadena abierta, de que viene el progreso con el nuevo aeropuerto, mucho trabajo y que viene la publicidad en provincia, está a favor de Texcoco. Y si ellos sí van a votar y nosotros no vamos, va a ser muy triste que nos derroten. Si 30 millones votaron por Andrés Manuel, mínimo las 10, ¿cuántas boletas van a sacar? Como 3 millones de boletas, todas deben de ser a favor de que se amplíe este aeropuerto que ya tenemos y el de Santa Lucía, que se les den y el de Toluca. Esos tres proyectos hay en contra de Texcoco. Entonces, hoy el Fisgón está aquí en el centro haciendo una plática sobre lo mismo. En la tarde va a haber otra plática en la Feria del Libro. Entonces, pero lamentablemente esta encuesta es nacional. La gente de provincia no le interesa, no se informa, le cree mucho a la televisión. Mucha de la gente, hemos estado haciendo mucha labor en redes, hemos estado explicando, ha habido las historietas, yo he estado mandando a todos mis amigos de provincia toda la información que hay, el por qué nos puede afectar, porque ellos pueden decir, bueno, los que se van a quedar sin agua son ellos, a los que les van a matar las garzas y los pajaritos son a ellos. No se equivoquen. Si el presupuesto que hay para un sexenio o para un año, el 80% se va en un aeropuerto, todo lo que prometió Andrés Manuel no se va a poder lograr. Eso es lo que yo les digo a los de provincia, porque ahí están los ancianos mayores, están los estudiantes, están la gente con discapacidad, están los hospitales, están las universidades. Si no hay, si se va todo ese dinero para el nuevo aeropuerto de Slim y de Claudio GX González y de todos estos salinas de Gortar y todos estos millonarios que ya compraron y tienen todo alrededor ya cubierto, se va ese dinero, no va a haber dinero para cumplir las promesas de Andrés Manuel, porque se tiene que meter los 80 mil millones de pesos que ya quieren ahorita de adelanto para continuar con las obras grandes del mundo. Entonces, si va a ayudar, pero para eso tiene que ir a votar, si va a ganar. No, estoy mentando que va, pero claro que esto no se dice. Muy cierto. Usted vaya y vote por el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, aquí aclaro otra vez, necesitamos apoyar a nuestro líder, a nuestro querido líder, en todo lo que nos está solicitando, porque es la única forma de que él pueda continuar adelante. Ayer, Mario Delgado, en un programa con López Dórica, dijo que a él le parecía muy buen plan el aeropuerto de Texcoco, que realmente era un plan muy bueno, pero que los inversionistas debían de ser esta gente que tiene el dinero, que no poner un 5, no comprometer el dinero del presupuesto. Pues créanme, amigos, ni así, ni así, porque se va a desecar un lago que es muy importante y lo vamos a vivir dentro de, ¿qué es? 10 días, nos van a cerrar completamente el Kutzamala y nos vamos a quedar sin agua. El Estado de México, la mayoría del Estado de México se va a quedar sin agua cuatro días o cinco. Está contado Tecamac, pero me dicen que de todos modos casi no hay agua. Toda la Ciudad de México se va a quedar sin agua. Si se deseca el lago Nabor, óiganmelo bien, esto va a ser cuento de cada rato. Están planeando de traerse agua de Querétaro y de Zacatecas. ¿Por qué gastar si está el agua ahí? ¿Por qué hacer más gasto? ¿Por qué hacer complementaria toda una obra que ya existe? ¿Por qué secar lo que ya hay para un capricho, en el que no se nos consultó en primer lugar, no se nos consultó, empezaron a edificar un aeropuerto a pesar de que los biólogos de Chapingo y de la UNAM habían dicho que era un ecocidio? ¿Por qué se siguió adelante? ¿Quién se los permitió? Si ya Fox había tratado y había fracasado, ¿por qué lo hicieron sin pedir el consejo o la opinión del pueblo de México? De las áreas circunvencinas, ¿por qué se siguió adelante? ¿Quién se cree? No son dueños de México. Yo recuerdo mucho cuando estaba Delfina compitiendo en el Estado de México y le dije al bolero, ¿y tú de dónde eres? Y me dijo, soy del Estado de México. Y dije, ay, pues tú vas a votar por Delfina. Y me dijo, no, señorito, voy a votar por Delmaso porque ellos son dueños del Estado de México. No saben el coraje que me dio, porque es la gente más pobre la que se cree esto. No puede ser esto. Ellos no son dueños de nada, ni siquiera de nuestra agua, de nuestra vida, ni de nuestro tiempo. No son dueños de nada, de nada. Ellos tienen dinero, pero igual que tú, que yo, que ella, que yo y ella y todos, nos vamos a morir con nada. Están encuerados y cremados igual, todos. No se van a llevar nada y no son dueños de nada. Y vamos a recuperar, ya lo dijo Andrés Manuel, nuestras playas, nuestras minas, nuestro petróleo. Lo vamos a recuperar y nos va a costar. Y vamos a tener a toda la prensa en contra. Ya están trabajando, ya están abajo, esos que le carabanean a Andrés Manuel ahorita, ya están trabajando por debajo del agua para dividirnos y hacernos sentir que ellos son los dueños. Pues se equivocan. Estamos infiltrados, sí, estamos infiltrados. Pero es tan inteligente Andrés Manuel, que cada uno, yo ya se los dije, cada uno de los que están en un puesto en el que hay dudas, tiene a uno atrás de él. Uno atrás vigilando. No están solos. No van solos, ni crean. El dinero no se va a soltar así. Ayer se lo dijo el bronco. El dinero que va para la ayuda no va para el gobierno. Bueno, va una delegada que va a llevar el dinero y se va a encargar en los comités a entregar el dinero en persona. No va a haber terciados, no va a haber asamblea de barrios, no va a ser nadie. Nadie va a estar en medio. Va a ser un dinero directo. Todo ese dinero se va a vigilar directamente. Hay que confiar, hay que tener fe, pero también hay que apoyar, hay que ayudar. No esperemos que otra gente haga lo que podemos hacer nosotros. Escúchenme bien. Nosotros tenemos que dar el ejemplo y salir a votar del 25 al 28 en contra de ese ecocidio. Y nosotros tenemos que poner el ejemplo de llegar con nuestras bolsas a comprar nuestro mandado, no permitir que nos den popotes en los restaurantes ni vasos desechables. Hay que empezar a poner el ejemplo. Ay, lleven sus bolsas, no pasa nada. Hay unos topercitos que casi no pesan, que son muy baratos, en que les pueden poner la carne, el pollo, para que no lleven plástico. Por favor, empiecen a hacerlo y van a ver como al rato nuestro ejemplo va a cundir. Tanto para votar, inviten a sus vecinos, ve y vota contra el ecocidio. Están llegando las garzas ahorita. Ya está a pisado de garzas alrededor del aeropuerto y en el nago, el nabor. Ya están ahí y ya van a empezar a soltar halcones para que las casen. No debemos permitirlo. Eso es vida. Ellas vienen porque es su migración natural. Ahí vienen detrás de ellas, vienen las mariposas monarcas, que también ahí se abastecen de agua. Entonces, la pregunta son dos, ya las han visto, ¿no? Ya se la saben. No traigo lentes. Ya se la saben. La opción es, o ampliamos el aeropuerto que ya existe y el de Toluca y Santa Lucía, o se compromete el dinero en Testoco y se cierran estos que ya existen. Entonces, la opción es, Testoco no, es, se amplía el aeropuerto que ya existe. Además, Espriu lo dijo muy claro. Estaría hasta el 2024 o 2026. Entonces, de todos modos, se tiene que ampliar y se tiene que dar servicio a este aeropuerto. Entonces, ese dinero se había tirado a la basura. Esos 100 mil millones de dólares que dicen que ya llevan en el aeropuerto, de todos modos se tienen que invertir acá. Y además, es dinero que pusieron de nosotros, que ni nos pidieron permiso, de nuestras Afores, que ni nos pidieron permiso. Y que ellos, yo, ya se está amparando Peña Nieto, no sé si sepan, que ya solicitó amparo. Se va a alargar. Porque saben que ese dinero que invirtieron malamente ahí, se va a pedir que se reintegre. Y se está amparando por lo de Obrevés, por lo de Chihuahua. Quiere que no sea juzgado por nada. Se equivoca el señor. Y el que le dé el amparo, el juez que le dé el amparo, ya sabrá lo que le va a pasar. Se va para afuera. Porque aquí, todo mundo tiene que rendir cuentas. De cómo invirtió, y en qué invirtió, y por qué, y quién lo autorizó. Y esos préstamos que hizo a la banca, en dónde se fue. No se va a valer que salgan con una mano atrás, que yo tiré la piedra. Ahí está el viejito este loco, ¿cómo se llama Fox? Diciendo que el fracking, no sé si conozcan la, 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 este... San Luis Potosí, la, cómo le llaman, la Huasteca Potosina. Lo hermoso de cascadas, de ríos, de, de, todo es hermoso y verde. Ahí es donde quiere empezar el fracking. Le darían en la torre a todo eso. Pero dice, el loco este de Fox, que dejaría más dinero el fracking que los turistas. O sea, destrozar el paisaje deja más dinero que los turistas. No es así porque ahí tienen inversión. Los turistas no dejan, no dejan. Entonces, les voy a decir una cosa. Vamos a acabarnos con el planeta, porque deja más dinero el estar perforándolo y estar usando bolsitas de plástico y popotes. Deja más lana a los de arriba, a que veamos esto verde, hermoso. Vamos a hacer aquí un centro comercial, tiremos todo esto, ¿para qué sirve? No deja dinero, la Alameda no deja dinero. Vamos a tirarla. El bosque de Chapultepec no deja dinero. Vamos a tirarlo. Porque hay que buscarlo que deje dinero. Ese lago estaba casi seco y nada más se llenaba en tiempos de lluvia, dicen los que saben. Entonces, pues vamos a tirarlo y vamos a hacer dinero ahí. No se trata de dinero. No se trata de que vamos a ver. Ya hay el plan de ser autosuficientes alimentarios. Ya les dijo en lo que se va a comprar la tonelada de trigo, de frijol, de maíz. Andrés Manuel ya se comprometió de que él va a implementar esto, que se vayan al campo, se les va a dar un sueldo de tres mil pesos. Si cuatro miembros de la familia se ponen a trabajar el campo, son doce mil pesos mensuales de sueldo, más lo que ganen cuando les compren el trigo y el maíz, el producto. Entonces, así se va a impulsar, así es el plan y ha sido, no me acuerdo cuántos años se los he dicho, que eso es lo más importante ahorita. La idea es que la gente trabaje y vuelva el verde, vuelva el campo, vuelva a dar la tierra, el fruto, que es necesario para alimentar a los millones de gentes que somos. Dejar de estar comprando los transgénicos, ustedes van al súper y la manzana amarilla, bonita, cara, es de California. Y la manzana chiquita, fea, es mexicana. Compren la chiquita, es más dulce, es más barata. Entonces, por eso hay que apoyar y no quiero, ya les dije, que dentro de ocho días alguien me diga, ahorita voy a votar. No lleguen aquí sin haber votado, por favor, se los pido. Busquen un lugar, hay muchos lugares, aquí en Fórum, en Plaza Fórum, también hay otra. Hay muchos lugares aquí cerca para votar, pero pueden hacerlo desde el 25, el 26, para que no se acaben las boletas, vayan temprano, vayan pronto. Por favor, se los pido de corazón. Si nosotros no ponemos el ejemplo, no va a haber nadie más y por eso es un honor, compañeros. Y les recuerdo, para los que acaban de llegar, dentro de ocho días, es nuestra ofrenda a los muertos. Hay que traer tantito molito, algo que arregle, que pan, velas, cempasúchil, las fotos de nuestros muertos. Algo que nos haga hacer una muy bonita ofrenda. Gracias, compañeros. Es un honor luchar con Obrador.